El presidente Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de Twitter que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programada para el próximo martes con su homólogo estadounidense. En un segundo tuit, escribió que México reitera su voluntad de trabajar con Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. El vocero del gobierno de Estados Unidos, Sean Spicer, informó que Donald Trump propondrá al Congreso de su país que se aplique un impuesto de 20% a las importaciones desde México para pagar el muro fronterizo. El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Osorio, adelantó que armará dos equipos para afrontar la Copa Confederaciones de Rusia y la Copa Oro en junio y julio, respectivamente, debido a que el reglamento no permite que un futbolista participe en ambos torneos. Al igual que lo hicieron en 1997, los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat se presentarán en la Ciudad de México con el espectáculo El gusto es nuestro. El concierto será en febrero próximo.